Como vimos, la marcha ha sido sumamente importante, muy numerosa. Creo que esto manifiesta el descontento y la necesidad de que tenemos todos los educadores de paritarias nacionales, que es lo que nos están negando, más la defensa de la educación pública. Así que, muy importante, muy buena la marcha y las reflexiones que tenemos que seguir todos los niveles educativos, la lucha en conjunto, porque es una defensa de la educación fundamentalmente. Los compañeros de Río Cuarto, es decir, fue importante la participación. Un grupo bastante numeroso se movilizó a Buenos Aires y hay compañeros que se quedan para participar mañana también de la marcha, que es ya más de trabajadores. Por lo tanto, también compartimos, como trabajadores que somos, todas las reivindicaciones que se están pidiendo a nivel de las centrales de trabajadores. Nuestra intención es que realmente se den cuenta que si los docentes participamos en estas medidas, en la medida que se ha participado hoy, es que realmente estamos queriéndonos hacer escuchar, sobre todo a nivel nacional, para que se entienda que las paritarias nacionales son muy importantes para toda la docencia.